Nadie baila con la TEA Nadie la quiere invitar Solita, solita se pasa agüitada Porque los muchachos no le dicen nada Es que ellos ignoran que sabe bailar Solita, solita se pasa agüitada Porque los muchachos no le dicen nada Y es que ellos ignoran que sabe bailar Pero ella calmada no le dice nada Ella lo que espera que viene afinada La banda arcángel se ponga a tocar Pero ella calmada no le dice nada Ella lo que espera que viene afinada La banda arcángel se ponga a tocar Pero al tocar este ritmo Solita, solita se puso a bailar Y todo muy sorprendido Suelta bailando quisieron bailar Y todos quieren con la TEA Todos quisieron bailar Y todos quieren con la TEA Todos quisieron bailar Nadie baila con la TEA Nadie baila con la TEA Nadie la quiere invitar Nadie baila con la TEA Nadie la quiere invitar Solita, solita se pasa agüitada Porque los muchachos no le dicen nada Y es que ellos ignoran que sabe bailar Solita, solita se pasa agüitada Porque los muchachos no le dicen nada Y es que ellos ignoran que sabe bailar Pero ella calmada no le dice nada Ella lo que espera que viene afinada La banda arcángel se ponga a tocar Pero al tocar este ritmo Solita, solita se puso a bailar Y todos muy sorprendidos Salvemos bailando Quisieron bailar Y todos quieren con la TEA Todos quisieron bailar Y todos quieren con la TEA Todos quisieron bailar ¡Suscríbete al canal!